Muchas gracias Henry por la introducción Muchas gracias también por la invitación a impartir este curso de maestría La verdad es que tanto Carlo como yo creo que estamos realmente encantados por haber sido invitados y por el tiempo que estamos pasando aquí La preparación del material, las clases, ha sido altamente satisfactorio Los alumnos bastante participativos y entusiastas O sea que intuyo que va a salir una buena promoción del máster en matemática aplicada Y bueno, pues no conocía la universidad CEAFIT Y la verdad es que he quedado gratamente sorprendido Y espero que esto sea el principio de una larga serie de colaboraciones Y próximas visitas Muy bien, bueno pues voy a hablaros sobre técnicas de suavizado Para el análisis de datos direccionales Entonces este es el tema en el que hice mi tesis de doctorado Y digamos que ha sido un tema recurrente en mi investigación después Entonces empezaré contándoos algo sobre los datos direccionales ¿Qué son? ¿Por qué son interesantes? Y cómo las técnicas basadas en suavizado que hemos visto en el curso de no paramétrica Pues son especialmente útiles en este contexto Bueno, entonces ¿Qué son los datos direccionales? ¿Dónde aparecen? ¿Y por qué son? Entonces cuando hablamos de datos direccionales Nos estamos refiriendo a vectores de dimensión arbitraria Cuya norma es 1 Es decir, puntos que viven en una esfera En una hipersfera de dimensión general Que la denoto por omega q Es decir, es un punto en el espacio rq más 1 Cuya norma euclidia es 1 Caso q igual a 1 hablamos de círculo Caso q igual a 2 hablamos de esfera Entonces el ambiente en el que están estos datos Es de dimensión q más 1 En este caso es tres dimensional Pero la dimensión intrínseca de los datos es 2 Entonces dos dimensional es q Entonces estos son los casos más relevantes en la práctica Y en las aplicaciones El punto importante con este tipo de datos Es que los métodos estadísticos clásicos no sirven En particular, intento calcular una media Y voy a tener problemas Y podría ser el objeto estadístico más sencillo Que podríamos pensar Pues cual es la media entre dos puntos en el círculo Vale, si no ando con un poco de cuidado Pues voy a tener problemas Por ejemplo, aquí tengo 0 y 300 grados Me cojo la calculadora, lo sumo Tengo 150 grados de media Justo en la dirección opuesta de lo que sería la media Entonces esto por qué pasa Bueno, pues porque el 0 está identificado con el 360 Entonces si no tengo un poco de cautela Pues llego a resultados absurdos de este estilo Bien, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, piensa en términos de vectores en el círculo Digamos que te tienes que ir a la dimensión del ambiente Y haces la media ¿Ok? Haces la media, resulta que tienes un punto Media de vectores, componente a componente Tienes un punto que está dentro del círculo ¿Vale? No es un dato circular per se Pero lo puedes proyectar Y mover de nuevo al círculo Y ahí calculas su ángulo promedio O el ángulo de ese vector ¿Vale? Entonces fijaos que simplemente para definir una media circular Ya nos hemos tenido que ir a la dimensión del ambiente No nos valía simplemente con el ángulo Para construir la intuición de por qué es la media de esa forma Y bueno, ha requerido cierto pensamiento Cierta cautela Entonces es el caso más sencillo Pero en particular, bueno Al no tener una magnitud Sobre la que apoyarnos Este tipo de datos Lo único importante Lo único relevante son sus direcciones No su magnitud Su magnitud es constante Eso impide que tengamos una ordenación natural Una ordenación canónica En estos espacios En las esferas No podemos definir de forma sencilla o no arbitraria Una función de distribución Por ejemplo No podemos acumular probabilidad Porque tendríamos que definir un punto Desde donde querríamos integrar Y bueno No es tan sencillo integrar En esa variedad Como podría serlo en el caso Ucliga Entonces que digamos que hay desafíos relevantes Para hacer un poco la analogía con datos funcionales Que seguramente estéis también acostumbrados a verlos Pues realmente son datos Sobre los que necesitamos repensar Las técnicas estadísticas habituales Digamos que es como otro nicho De datos particulares En los que las técnicas clásicas No funciona Bien Entonces ¿Es esto solamente un interés puramente metodológico? ¿O matemático o estadístico? Bueno No Ahí Los datos direccionales están presentes En multitud de campos aplicados Y especialmente relevantes Son La bioinformática Luego veremos un ejemplo Y también se pueden ver aplicaciones en text mining Minería de textos En análisis de textos Esto lo comentaremos en un momento más detalladamente Entonces El análisis de datos direccionales También tiene una literatura nada despreciable Arrancando desde el 72 Hasta el próximo libro que va a ser publicado Este año que viene Pues bueno Digamos que la lista de contribuciones En la literatura ha sido consistente Y hay una buena base metodológica Y realmente ha sido apoyado por autores De relevancia Como por ejemplo Mardia O Watson Mardia es famoso del libro de Multivariate Statistics Bien Por ejemplo ¿Cómo aparecen los datos direccionales Cuando hablamos en la bioinformática? Bueno Pues esto está relacionado con La representación De proteínas A proteínas se puede pensar Como una especie de espagueti En tres dimensiones Que está enlazado Tiene una forma Peculiarmente difícil de modelar Porque está Realmente Bueno Entrelazado Compacto Es difícil Pero se puede pensar Bastante bien En términos de su Esqueleto principal ¿Vale? Que viene a ser Aquí esta especie de De golosina ¿No? Que está enrollado Entonces si se piensa En términos de su esqueleto principal Tiene una serie De características interesantes Como que Ciertas rotaciones Están prohibidas Y al estar esas ciertas Rotaciones prohibidas Y ser de longitud constante Se puede caracterizar Bastante bien Como una secuencia De Vectores De norma constante Norma constante O norma 1 Se puede pensar Que básicamente Nos dan las posiciones Del siguiente Carbono alfa Que forma la estructura General de la proteína A partir del premio ¿Vale? Bueno Hay diferentes parametrizaciones Basadas en ángulos Y en las posibles torsiones Que pueden tener Los planos diédricos Y No Planos diédricos No Los distintos planos Que se caracterizan Por medio de ángulos diédricos Digamos que esta es una De las más sencillas ¿Vale? Ya ha sido utilizada Por diversos autores Para la modelización De las Estructuras de las proteínas Luego veremos una aplicación De la metodología Que presentaré A este caso particular En minería de textos ¿Cómo aparecen los datos direccionales? Bueno Imaginamos que tenemos Un documento De este estilo Una cita ¿Sí? Entonces ¿Cómo se puede Procesar ese documento? ¿Cómo se puede Cuantificar? Tratarlo estadísticamente De forma sencilla Bueno Pues Normalmente se suele ir Sobre unos Unos pequeños pasos De preprocesado Pasamos a minúsculas Eliminamos la puntuación Eliminamos el formato Etcétera Ese sería el punto uno Luego eliminamos Las palabras que no contienen Información Léxicográfica relevante Como palabras De preposiciones Bueno Conjunciones Etcétera Si hacemos eso Nos quedaría el texto De esta forma Nos quedarían simplemente Los ítems De información relevante Y el siguiente paso Es como Bueno Es una poda Básicamente es quedarnos Con la raíz De cada palabra Aquí quitar las terminaciones Y quedarnos simplemente Con el significado Que contiene El lexema principal De la palabra Vale Hacemos eso ¿Y qué pasa? Tenemos un texto Que ha sido reducido Una serie de palabras Y lo podemos representar Vectorialmente Lo que se conoce Como el vector space model Que esencialmente Viene a ser Defíneme Un diccionario Que va a formar Como la base Para representar Esos documentos Pues por ejemplo Podría pensar Un diccionario Normalmente se suele coger Las palabras que son muy comunes En distintos textos En distintos textos Pues podría ser Hello Statistic Bla 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 Entonces ¿Cuál sería La representación Del documento D En este diccionario? Bueno pues sería Un vector De frecuencias absolutas De esta forma ¿Vale? Hello No aparece ninguna vez Estatística aparece una vez Entonces lo ponemos De esta forma Vale ¿Qué pasa? Yo tengo ese texto Hago control c Control v Tengo la misma información Pero las frecuencias absolutas Se han doblado Entonces Para evitar El hecho de que Dos textos Que contienen la misma información Pero son de distinta longitud Porque Bueno pues Porque son de distinta longitud Que sean distintos elementos Se hace una normalización Se hace una normalización En medio de Por medio de la norma L2 Se podría utilizar la norma L1 Y estaríamos hablando de datos En el simplex Pero bueno Los datos direccionales Surgen Cuando se utiliza la norma L2 Que está más relacionada Con operaciones euclidianas Entonces en ese caso Tenemos Un texto Pertenece a una esfera De dimensión El tamaño del diccionario Menos uno ¿Vale? Entonces son dos ejemplos Importantes De donde aparecen Los datos direccionales Ok Entonces Para acabar esta pequeña introducción A los datos direccionales Os voy a comentar ¿Cuál es la gaussiana Para datos direccionales? ¿Cuál es la distribución normal? ¿Vale? No va a ser la normal Porque la normal vive En el espacio euclidian Entonces esa Densidad Se conoce como la densidad De von Mises Fischer Y es una densidad De tipo exponencial De la familia exponencial Que admite Una constante normalización Exacta y conocida Y eso es realmente Una rareza Cuando hablamos de densidades Definidas sobre la esfera Porque realmente Tenemos que integrar Sobre la esfera Y esas integrales Se vuelven complicadas Especialmente cuando La dimensión es arbitraria Por lo tanto Bueno es particularmente Interesante por eso Entonces tenemos dos Parámetros La media Mu Y la concentración Kappa La media Pues juega el papel Que cabría esperar De la media Todos los puntos Van a estar Cercanos a ella Se van a distribuir En torno a ella Y la concentración Pues juega el papel Inverso De lo que sería La desviación típica Para una Gaussiana Es decir Miren como de concentrados Están los puntos En torno a la mu Si Kappa Es igual a cero Es una distribución Uniforme Sobre la esfera No hay ningún tipo De preferencia De estar cerca De mu Entonces Bueno Voy a denotar A lo largo de la charla Omega Q Esto va a ser Cada vez que integre Con respecto a la medida De Lebesgue Dentro de la esfera Pues pondría Omega Q Y a su vez También me va a valer Para definir Cuál es el área De la esfera Entonces A todo esto Cualquier duda que tengáis Podéis levantar la mano Y me preguntáis directamente Antes de que continúe Pues por ejemplo Si me olvido de mencionar Alguna anotación Que a veces me ocurre O Si queréis preguntar Cuál es la intuición Detrás de algún concepto Cuál es el formalismo asociado O para qué sirve Pues levantad la mano Y preguntáis Bien Entonces La densidad de Bohm y Sfiger ¿Por qué es la gaussiana? ¿Por qué es la gaussiana Análaga para datos esféricos? Bueno Pues por dos propiedades fundamentales La primera es porque Tiene la misma caracterización En términos de máxima verosimilitud Que tiene la gaussiana Entonces ¿Cuál es la caracterización De máxima verosimilitud De la gaussiana? Bueno Pues la gaussiana se puede ver Como aquella distribución Para la cual El estimador De máxima verosimilitud De la localización Del parámetro de localización Es exactamente La media muestral Es sí Solo sí Si solo sí Es gaussiana Si el estimador De máxima verosimilitud De la localización Es la media muestral Ocurre lo mismo Para la bombices ¿Vale? Es la única distribución Sobre la esfera Para la cual La estimación De esta mu Es Una media muestral De datos direccionales Que se define De una determinada forma ¿Vale? Vale Y el otro punto Es que Si tengo una normal Isotrópica Es decir Con Con matriz de De Varianzas Covarianzas Diagonal Entonces Si condiciono A que Ese vector Tenga norma 1 Pues me parece Una bombices ¿Vale? Entonces una bombices Realmente es una Gaussiana Condicionada a tener Norma 1 Entonces veis que Están íntimamente Relacionadas Unos gráficos ¿Por qué ha dicho Si solo El estimador De máxima verosimilitud Respecto a la Normal Si la normal Si la normal Se puede caracterizar Como aquella Distribución En la cual El estimador De máxima verosimilitud Es la media muestral El estimador De máxima verosimilitud De la mu La vuelta Ocurre lo mismo Para la densidad Von Mises Para la von Mises Bueno Se puede ver Que el mu sombrero Es igual a la X barra ¿Vale? El mu sombrero De máxima verosimilitud Y eso solo se cumple Para esta Distribución No, no La estimación Del parámetro De máxima verosimilitud De localización Es la me he demostrado Vale Unas gráficas Para ver como es A la izquierda El círculo A la derecha La esfera Entonces cambio La localización Por ejemplo La paso del oeste Al norte Bueno Pues me cambia La distribución De masa de probabilidad Aumento la concentración Significa que los datos Van a estar más concentrados En torno a la media Muy bien Surgiría algo de este estilo ¿Vale? Bien Entonces Ya he acabado con la introducción Y os voy a contar Los contenidos Del resto de la charla Entonces la primera parte Va sobre un trabajo en curso Y la segunda parte Es sobre un trabajo publicado La primera Es sobre Estimación De la densidad Con datos direccionales Bajo una determinada propiedad Que va a hacer que El estimador De la densidad Sea mejor En este supuesto Y la segunda parte Va sobre la estimación De la función de regresión Con predictor direccional Entonces vamos con la primera parte Que es un trabajo conjunto Con Christophe Ley De la Universidad de Ghent Y con Thomas Verdebuth De la Universidad Libre de Bruselas La francófana Que hay Sabéis que hay francófana Y hay flamenca Pues es de la francófana Vale Vale Entonces es estimación Núcleo De la densidad direccional Bajo simetría rotacional Entonces voy a empezar Contándoos Cuál es el estimador núcleo Con datos direccionales Vale Entonces aquellos Que estuvisteis asistiendo Al curso de no paramétrica Realmente Bueno pues es una modificación Del estimador núcleo Para datos escalares Que se escribía de esta forma Solo que aquí Pues van a aparecer Unas ciertas peculiaridades Bueno No se ve del todo ya Unas ciertas peculiaridades Que van a hacer Que el estimador Pues Sea distinto Vale Entonces Bueno la idea es la misma Es una suma De densidades Que están centradas En los datos X y y Mediante esa suma De densidades Que están centradas En x y y Somos capaces De aproximar La densidad Que queremos estimar Entonces La varianza Que aquí aparece Como el h Aquí va a ser Una concentración Y va a venir jugada También por el papel De 1 sobre h cuadrado Entonces Veis que la estructura Es similar Hay unas diferencias Importantes Y es que Aquí Tenemos Bueno Esta expresión Que es distinta De esta diferencia Dividida entre h Entonces ¿Por qué? Bueno Y por qué aparece h cuadrado En particular Porque eso es Realmente raro Si aquí aparece h Bueno Pues Esto se puede pensar Como que realmente Estamos tomando Las diferencias En La norma Es decir Tomamos x menos x y Norma al cuadrado Y eso lo dividimos Por h cuadrado Que es lo mismo Que tomar x menos x y Dentro de esa norma Y sacamos el h fuera Y queda h al cuadrado Y como estamos En la esfera Pues La norma de x Y la norma de x y Vale 1 Y al final me queda Una expresión de este estilo Vale O sea que lo que hay ahí dentro Es realmente la norma De la diferencia Escalada por El h elevado al cuadrado Bien Entonces Como el input Para este núcleo Por así llamarlo L Es positivo En particular Esta L Pues no es un núcleo Como esta K De esta forma ¿No? Es un núcleo Cuya Bueno Que decrece Y solamente toma valores positivos ¿Sí? En particular El más común es LR Igual a la exponencial De menos R ¿Sí? Que es el núcleo Bombises Si tomo eso Tengo una mixtura De densidades Bombises Que fue lo que vi anteriormente Esta de aquí Vale Entonces hay una serie De constantes Que tampoco son Muy importantes Lo más Interesante Es ver que esta constante Normalización Que hace que el estimador Integre 1 Pues es de orden H a la menos Q ¿Vale? Es de orden H a la menos Q Entonces estamos en dimensión Q más 1 En el ambiente Pero como los datos Son de dimensión Q Pues al final La ventana Actúa con H elevado a la menos Aparece H elevado a Q La ventana H ¿Sí? Bien Entonces Un ejemplo Sobre la construcción De este estimador Bueno pues Me vienen puntos Construyo sus núcleos Fijaos que son periódicos Sumo para cada punto Los núcleos Y obtengo la estimación De la densidad Sería la parte azul Y esto estima Bueno Razonablemente bien A la densidad Que hay subyacente Que ha generado esos datos Que es la roja Son solo 20 datos O sea que tampoco Podemos esperar milagros Si digamos que Ignorásemos el carácter Circular de los datos Obtendríamos algo De este estilo En los extremos Pagaríamos un precio elevado Tendríamos un efecto Frontera Y no estimaríamos Correctamente la densidad ¿Sí? Podéis ver aquí el efecto Bien El caso esférico Os ilustro rápidamente Cómo es la construcción Del estimador núcleo Bueno A la derecha Tengo la La densidad real La que quiero estimar Esta es la vista esférica Y esta es la vista En coordenadas esféricas Que es Un mapeo Al cuadrado menos Desde 0 hasta 2pi Y desde 0 hasta pi Que obviamente Bueno Va a deformar La esfera En particular Toda esta banda superior Pues representa el polo norte Y toda la banda inferior Representa el polo sur ¿Ok? Entonces Lanzo puntos Aquí Lanzo el primer punto Y construyo el primer contorno ¿Veis cómo se deforma? En cuanto alcanza el sur Ahora Justo ha caído del otro lado ¿No? Entonces es el primer punto que he lanzado Lanzo otro punto Ahí me viene Y ahora construyo el contorno Bueno Pues se tiene que expandir Pero rebotando en el norte Y enlazándose Sigo lanzando puntos Y veis que los puntos En la esfera Bueno Corresponden a Densidades que son isotrópicas Es decir Que son contornos Que son círculos No son anisotrópicas Bueno Y sigo lanzando puntos Y esto en teoría Va a converger Hacia la densidad Que quiero estimar De nuevo son 20 puntos Y de nuevo Bueno Tampoco se puede esperar Mirados con 20 puntos Pero Sirve para crear la idea ¿Sí? Vale Entonces La simetría rotacional ¿Qué es? Bueno Pues Es una hipótesis Comúnmente asumida Dentro de Modelos para datos direccionales Esencialmente Significa que Si estamos En el círculo Pues es simétrico Con respecto a un punto Tampoco es Altamente Complicado Y si es Una esfera Pues Tenemos un eje de rotación Por así decirlo En este caso sería El polo norte Tal que Si yo giro La pelota Pues va a tener La misma pinta Por Todos los lados Por todos los lados Que podamos pensar ¿Vale? Entonces ¿Por qué es interesante? Bueno Pues porque muchas Distribuciones Direccionales Pues se Introdujeron Utilizando Esta propiedad En particular Digamos que es Relativamente común En las distribuciones Paramétricas Entonces Pues podemos intentar Jugar a Construir un estimador Núcleo Que satisfaga Esas propiedades Que sea Rotacionalmente simétrico Y mejorar En el caso en el que La distribución Sea rotacionalmente simétrica Entonces esto realmente Es bastante Un ejercicio Estadístico-matemático Hasta ahora no he encontrado Ningún tipo de aplicación Para ser honestos Lo hago O lo hacemos Mejor dicho Porque Nos gusta En la segunda parte De la charla Realmente veremos Cosas que se pueden aplicar A datos reales ¿Vale? Eso es simplemente Para ser completamente honestos Con vosotros Vale, entonces ¿Cómo se puede Caracterizar La simetría rotacional? Bueno, simetría rotacional Viene a ser Que si yo tengo Mi variable aleatoria La giro Tiene que ser La distribución La densidad Igual Si la giro Respetando El tita ¿Eso cómo se cuantifica Matemáticamente? Bueno, si tengo Una matriz de rotación Tal que me fija El tita Entonces si me fija El tita Bueno, la puedo expresar Particularmente Utilizando la descomposición Espectral En una matriz De esta forma Bueno, pues que la x Es igual en distribución A la o de x ¿Vale? Y eso es equivalente A que la densidad Se pueda expresar Como Una forma Una Dependiente De X Transpuesta Tita De la proyección En la dirección Tita O sea, lo único Que me importa Es ver La distancia La distancia A la que estoy A Tita ¿Sabéis qué? Que viene marcado Por el ángulo De x Transpuesta Tita Ok, entonces La f de x Resulta que es Una función De algo que es Unidimensional Fijaos que pasamos De dimensión q A dimensión 1 Y entonces Bueno, pues podemos Definir esta función g Que es un enlace Tal que F asterisco Es una densidad En menos 1, 1 El espacio De las proyecciones X Transpuesta Tita ¿Vale? Entonces esto tiene que ser Una densidad Tiene que integrar 1 ¿Y por qué aparece Ese 1 menos t cuadrado? Bla, bla, bla Pues el jacobiano Al hacer la transformación Por la larga de la cadena ¿Vale? Entonces También la simetría rotacional Está íntimamente ligada Te voy a coger Esto A La descomposición Tangente normal Lo vamos a ver A continuación Entonces la descomposición De tangente normal Si yo tengo un punto x Aquí en mi esfera Y una dirección tita Bueno, pues lo puedo expresar En lo que es En lo que va Paralelo a tita Más algo que sea Ortogonal a tita Que va a vivir en un Si este es omega q Va a vivir en un Omega q menos 1 Que es una especie de Embeber esferas Dentro de otras esferas Entonces esta es Esencialmente la Descomposición Tangente normal T tita Lo que va en la dirección tita Más lo que va Perpendicular A Tita Y entonces ahí Utilizamos esta matriz De tita Que es una especie de Proyección De puntos Bueno, elevación De puntos Que están en omega q menos 1 A omega q Tal que estén Dentro de esta De este paralelo Que es ortogonal A tita Entonces, ¿por qué es interesante esto? Bueno, pues porque nos permite Tener control especial Sobre todos los paralelos Con respecto a tita ¿Y por qué va a ser interesante esto? Bueno, pues ya lo vamos a ver ahora Porque vamos a definir Un operador Funcional Que se denomina El rotasimetrizador Que esencialmente me va a coger Una densidad cualquiera De este estilo Este es el input Y el output Es una Densidad que está Que es rotacionalmente simétrica Con respecto al tita Que yo le fije ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues es sencillo Simplemente integramos En los paralelos Integramos toda la masa De probabilidad En los paralelos La promediamos Dividimos por el área De esa esfera Y esto lo hacemos Integrando en sí Que viene marcado aquí Por medio de la descomposición Tangente normal Y obtenemos Paralelos Con la misma Masa de probabilidad ¿Vale? Es como si girásemos La canica Y dejásemos Que la probabilidad Se fuera Distribuyendo En los paralelos ¿Sí? Entonces Este operador Tiene ciertas propiedades Bastante sencillas La primera es Que tiene invarianza Con respecto a las matices De proyección Realmente no me importa Cómo proyecte En este Subespacio Porque voy a integrar Sobre él Entonces me da igual En qué sentido vaya En qué orden Etcétera ¿Vale? Entonces es invariante Es lineal Porque está basado en densidades Preserva las densidades Este es un punto importante Si f es una densidad R tita de f es una densidad Caracteriza La rotacional simetría Entonces si tengo R tita igual a f R tita de f Es igual a f Si, solo si F es rotacionalmente simétrica Con respecto a tita ¿Vale? Es un punto Interesante Si quieres construir Por ejemplo Tests Basados en r tita Y luego tengo Expresiones explícitas En caso de que trabajo Con la bombices Para otros kernels También tengo Para otras densidades También tengo Expresiones explícitas Pero en particular Para la bombices O sea que no tengo Que calcular esta integral Siempre Porque tengo La expresión explícita Bueno Si me aceptáis Explícita como basado En En funciones de Vesel Bien, entonces ¿Cómo se define El estimador Núcleo Rotacional simétrico? Bueno, pues Tenemos un operador Que me transforma Cualquier densidad En rotacional simétrica Me cojo el estimador Núcleo De la densidad Y le aplico al operador Le aplico a eso Tengo las propiedades De linealidad Entonces El R de tita Se me puede meter Dentro de la suma Que vimos antes Afecta directamente Los kernels Construyo Unos nuevos kernels Que son rotacionalmente simétricos Con respecto a tita ¿Sí? Que tienen esta Pinta de aquí Son un poco feos Pero La parte positiva Es que Cuando trabajamos Con el kernel Von Mises Que es como el gaussiano Pues Tiene expresión explícita ¿Vale? No tenemos que calcular Siempre la integral Lo cual es sencillo Y veis que dependen X tras puesta de tita X y Traspuesta de tita O sea depende En x Solo a través de la proyección de tita Y dependen los datos Solo a través de la proyección En tita O sea es unidimensional En ese sentido Y eso se refleja en que el orden De la constante normalización Es h elevado a la menos 1 No es h a la menos q ¿Vale? ¿Qué pinta tienen estos núcleos entonces? Bueno pues En la parte superior Tengo los núcleos Digamos del estimador Tipo núcleo normal Sin rotacional simetría Y en la parte inferior Tengo los núcleos Rotasimetrizados ¿Vale? Entonces Los núcleos en la parte superior Están centrados con respecto a x y Y estoy representando la vista Circular y la vista esférica Cuando me paso Al caso rotacional simétrico Pues van a intentar Estar centrados en x y Pero haciendo el compromiso De estar centrados con respecto a tita ¿Vale? Entonces si muevo el x y En particular podéis ir viendo Cómo la masa de probabilidad Se va distribuyendo De forma uniforme En los paralelos Hasta llegar a una situación De este estilo ¿Sí? Que tenemos dos modas Para x y y para menos x y Reflejado en tita ¿Vale? Pues estos son los núcleos Con los que se construye El estimador Tipo núcleo Bueno Tiene conexiones interesantes Con el estimador núcleo En menos 1, 1 Porque esencialmente Lo que conté antes Es que el estimador Rotacionalmente simétrico Solamente depende De la muestra A través de las proyecciones Y a través Y solamente se evalúa Solamente depende Del punto en el que se calcula A través del punto proyectado ¿Sí? Entonces se puede ver Que esto genera Una familia de Estimadores núcleos En el intervalo Menos 1, 1 Con núcleos adaptados A captar Todas las posibles irregularidades De la densidad En particular Si esta es la f estrella Que es la densidad De los datos proyectados En la dirección tita Tengo Esta es en color negro Pues en verde Es la estimación Estos creo que son 50 o 20 datos Y veis que es Razonablemente buena Y los núcleos Que aparecen punteados En gris Pues captan realmente La forma O están adaptados A estimar Esa densidad Y aquí además Se puede ver claramente Un efecto interesante Y es que Lo que estoy haciendo Perdón Entre un gráfico y otro Es variar la dimensión Mantengo la concentración fija Y varía la dimensión Y cuando varía la dimensión Aumento Q10 Q100 ¿Qué pasa? Se va concentrando todo En torno a cero Y esto es una manifestación De un fenómeno bien extraño Cuando aumenta la dimensión En este tipo de modelos Rotacionalmente simétricos Y es que Aunque el tita Sea el punto De máxima probabilidad La masa de probabilidad Se va a mover toda Al ecuador Y van a ser ortogonales Y aquí veis la manifestación De este fenómeno El punto de máxima Al centro No Este sería Uno La proyección Aquí estaría el tita Si la media es tita Entonces lo que se van Es al cero Es decir que son ortogonales Se van al ecuador Bueno Es una manifestación De un fenómeno bien extraño Y luego también veremos Otra manifestación De otro punto interesante Bueno entonces ¿Qué se puede hacer Con este estimador? Bueno pues se puede calcular El sesgo Y la varianza Y obtener algunas propiedades Asintóticas Esto creo que Voy a emitirlo Principalmente Y solamente os voy a contar Las novedades Con respecto Al estimador clásico O sea ¿Qué ganamos realmente Haciendo esta rota asimetrización? ¿Ganamos algo En términos de sesgo? Es decir De la esperanza Bueno Pues si hacemos Los cálculos Nos va a aparecer Este operador En rojo Aquí Esta es la única diferencia Con respecto a la expresión Clásica Por así decirlo Entonces ¿Qué pasa? Si estamos bajo simetría rotacional El sesgo Es el mismo No hemos ganado nada No ganamos nada Porque r tita Es igual a f Si no estamos bajo simetría rotacional Hemos hecho Pues Una faena Porque realmente Se va a comportar muy mal Va a estar estimando Algo distinto Estamos introduciendo Una cantidad de sesgo Increíble O sea Toda esta historia Obviamente solo tiene sentido Si tenemos densidad Rotacionalmente simétrica Entonces en el sesgo No hemos ganado demasiado ¿Dónde ganamos? Ganamos en la varianza ¿Por qué? Porque Cogemos Fuerza prestada De todos Los paralelos Para calcular La estimación de la densidad Digamos que La vecindad Que utilizamos Para calcular El estimador núcleo Es mayor Entonces aquí Hay tres casos Distintos Por ejemplo Si estamos en el círculo Este es bien sencillo de ver Si estamos en el círculo Realmente estamos cogiendo Dos puntos Que quedan a la izquierda Y a la derecha De tita Entonces somos capaces De reducir la varianza Por dos Si estamos en dimensión superior Lo que vamos a ser capaces De reducir la varianza Por el tamaño De esta esfera Omega Q Que va a depender Del radio que tenga Y va a depender de Q Que es esta parte en rojo De aquí Y fijaros que aparece la H Sin estar elevado a Q ¿Y qué pasa? Si X es igual a tita O a menos tita No solucionamos nada ¿Por qué? Porque si estamos aquí Y hacemos la rota simetrización No tenemos Fuerza Es decir Las vecindades Se van estrechando Se van estrechando Y aquí es una singularidad Es el caso Exactamente igual Al estimador núcleo clásico O sea que aquí Seguimos teniendo el orden Del estimador núcleo clásico ¿Pero por qué? Porque es un punto degenerado Realmente Solamente ocurre en dos puntos Entonces ¿Cuál es la moraleja De esta historia? Bien Somos capaces de Mejorar la varianza Notablemente Y el orden Aún así Ocurre un fenómeno extraño Y es que La constante asintótica De la varianza Aumenta Cuando Q Tiende a infinito Es decir Para un Q fijo Ganamos Con respecto al estimador Núcleo habitual Pero no nos tenemos que No tenemos que pensar Que al haber hecho esto Hemos reducido Completamente el problema Al caso unidimensional La dimensión sigue afectando Por ahí ¿Y por qué sigue afectando? Bueno Pues porque Si la dimensión aumenta Se va a volver más complicado De estimar ese problema Y eso afecta A la varianza Y en particular Aquí estamos dividiendo Por omega Q menos 1 Y eso es el área De una esfera En dimensión Q menos 1 ¿Si? ¿Qué pasa con este área? ¿A alguno de vosotros Os suena esta Gráfica que representa El área De la esfera En función De la dimensión Q? Bueno pues se ocurre Un fenómeno bien curioso Y es que el área Crece Hasta dimensión De la esfera Igual a 6 Dimensión en el espacio Igual a 7 Es máxima Y a partir de ahí Se va a 0 O sea Podríamos pensar Que aumenta De forma monótona O decrece De forma monótona Pero no que tenga Una moda En una dimensión especial Bueno pues eso es Lo que sucede Entonces esto tiene efectos También en la varianza Que se calcula Estoy dividiendo Por omega Q menos 1 Resulta que aquí A priori Voy a tener Las máximas ganancias Teóricas Pero luego No va a ser Excesivamente mejor Porque estoy Dividiendo por algo Que converge a 0 Entonces esto es Una situación Bastante rara Que de hecho También tenemos Que explorar Un poco más Son algunos resultados Preliminares estos Y Pero bueno Este hecho Quería recalcaroslo Porque es particularmente Chocante Y a mí La primera vez que lo vi Realmente tuve que Bueno Tuve que programar Esta función Para creérmelo Porque no me lo creía A priori Entonces Por ejemplo Si pensáis en términos Del cuadrado O del cubo Que está Entre menos 1 y 1 Ese cubo Toca A la esfera Omega Q En 2 elevado a Q puntos Sin embargo El área De este cubo Se va a infinito Y el área De esta esfera Se va a 0 Cosas raras Que ocurren En dimensión superiores Bueno Pero ¿Cuál es El resultado final De todo este análisis? Bueno Pues Este es el caso clásico El sesgo Es de orden H cuadrado La varianza es NH Q Elevado a menos 1 El optimal El error asintótico Medio integrado Óptimo Es de este orden Vale Si vamos Con Rotacional Con el estimador Rotacionalmente simétrico Y Se cumple la hipótesis Somos capaces De reducir los órdenes De forma notable Si eso no se cumple Tenemos un problema Agordo Obviamente Y bueno Se pueden obtener Otras propiedades Asintóticas Aquí hay un estudio De simulación Rápido Para ver Que en efecto Tenemos ganancias Para datos Bueno Para Para tamaños muestrales fijos Entonces ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno Pues Pintar la curva En función De la ventana De el error cuadrático Medio integrado Para el estimador Núcleo Normal En negro Y luego Para el estimador Núcleo Con tita Conocido Y tita desconocido Que esa es otra historia Solamente hablé del tita Conocido Entonces Lo que vemos Es que hay una dominancia Clara En términos de ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Pues el estimador Núcleo Rotacional Cuando conocemos Tita Luego cuando Desconocemos tita Y luego el estimador Núcleo Normal Esto siempre es Bajo la hipótesis De simetría Rotacional Son muestras Generadas De este modelo Y el ratio De los óptimos Es decir Donde se minimizan Las curvas En función De la dimensión Pues podéis ver Que aumenta Hasta 8 Por ejemplo El ratio Es 8 veces mejor Bueno Cuando aumentas La dimensión Pues este Este comportamiento Digamos que Se vuelve más fuerte Bueno Bueno pues con esto Acabo La primera parte Y realmente Sobre la segunda Contaré algunas pinceladas Y acabaré Más rápido Bueno La segunda parte Es sobre un trabajo Publicado con Ingrid Van Keringon De la Universidad Católica De Lobaina Con Rosa Crujeiras Y con Venceslao González Manteiga De Santiago de Compostela Y está publicado En el Escandinav En Juro En los Estatistas Entonces solamente Os voy a contar La pincelada De la idea principal Y saltaré a las aplicaciones Para concluir Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es el escenario De aquí? Bueno pues el escenario Es que queremos Estimar una función De regresión M Que toma como input Un vector En la esfera Y tiene como output Un escalar ¿Cuál es esa función De regresión? Pues es desconocida Podríamos estimarla Por módulos paramétricos Con una función De regresión lineal Lo que significa eso Con datos direccionales Pero vamos a hacerlo De forma no paramétrica Entonces El punto clave Es que Tenemos que considerar Expansiones de Taylor En algún momento Entonces hacemos Una extensión De M Y F Una expansión radial Es decir En principio Esas son funciones Que están definidas Sobre la esfera Entonces queremos Pasarla Al espacio ambiente Entonces definimos Como que Extendemos la F Dividiendo la X Por su norma Entonces siempre están Dentro de la esfera Entonces si hacemos eso Podemos considerar Derivadas de Taylor En esas funciones expandidas Perdón Derivadas Expansiones de Taylor En esas funciones expandidas Vale La de un término Nos vale La expansión de un término Entonces el truco Viene aquí Y es cuando Le meto este término en rojo Entonces ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo meter ese término en rojo? Ahí Bueno la identidad está clara Pero esto ¿Por qué lo puedes meter ahí? Bueno Y eso es precisamente Porque la derivada Direccional En la dirección X Que es perpendicular A omega A Sí A la esfera Es cero ¿Por qué? Por la expansión anterior Es constante Va a valer siempre lo mismo Entonces es cero Y gracias a eso Podemos factorizar esta matriz Que es de Rango Q Bueno En términos de dos matrices B Tita Que están relacionadas Con las B Titas que aparecían aquí Y podemos aproximarlo Localmente Por medio de Un polinomio Lineal Que tiene Q parámetros No tiene Q más 1 parámetros Si tuviera Q más 1 parámetros Serían redundantes Porque la dimensión Real es Q Entonces haciendo ese truquillo Conseguimos pasar El vector De coeficientes lineales A que sea dimensión Q Y no Q más 1 Bien Entonces esto da lugar A un problema De mínimos Cuadrados locales Que genera Un estimador núcleo Que esencialmente Al final se puede ver Como un suavizador lineal De mi respuesta Mi respuesta es Y su Y Las peso Por unos determinados pesos Que dependen de la X Y con eso Construyo una especie De media local Que va dependiendo De la X ¿Cómo funciona esto En la práctica? Vamos a ver una animación Que creo que ilustrará Bastante esto Entonces Tenemos datos Sobre la esfera Esos son nuestros X-Suis Esos son nuestros predictores Los que queremos utilizar Para obtener información De los Y-Suis Los Y-Suis La respuesta Las puedo representar Como puntos Que están separados De la esfera ¿Sí? Entonces realmente Esta distancia Es el valor de la Y-Suis Es una forma gráfica De representar Un problema En el que la respuesta Es esférica Perdón Que el predictor Es esférico Y la respuesta Es lineal Entonces Realmente Estos puntos Están distribuidos En torno A esta especie De gorra verde Que es la función De regresión M de X En promedio Es la media condicional A los puntos azules Es en torno A lo que se distribuye Le podéis poner Una gaussiana En cada uno De estos puntos Y podéis pensar Una especie De banda de confianza En torno A esa gorra Que es donde van A vivir Los datos Vale Entonces Nuestro propósito Es obtener Una estimación De esta M de X ¿Sí? En un determinado punto Aquí M de X Que tiene asociado Un X Que es ese de ahí ¿Cómo lo hacemos? Bueno Pues consideramos Una vecindad ¿Sí? Considero una vecindad Y digo Bueno Pues voy a utilizar Los puntos azules Que estén cercanos Del punto Que son las observaciones Que estén cercanos Del punto Donde quiero estimar La función de regresión Y voy a utilizar Las respuestas rojas Asociadas a esos puntos azules ¿Sí? Entonces ¿Qué formas hay de hacer eso? Bueno La primera es Me cojo Y tomo La media La media Es algo constante Es decir Aproximo Esta curva verde Por una curva constante ¿Sí? Ese sería el estimador De Nadaraya Watson Local constante Si quiero sofistificar Un poco más esto Y realmente Lo que estamos aproximando Es el punto Negro Por este punto Amarillo Que hay ahí ¿No? Si quiero sofistificar Un poco más esto Lo que puedo hacer Es considerar Una aproximación local lineal Que fue la que introduje antes Consigo mis beta 1, beta 0, beta q Y eso me va a definir Una especie de hiperplano Que está definido Sobre la esfera Es decir Que se va a enrollar Sobre sí mismo Es como una función lineal Definida sobre la esfera Y tiene esta pinta Y veis que Es capaz de captar Mucho mejor La curvatura De la función de regresión En verde Con lo cual Tengo una estimación Que es este punto violeta Que está más cercana Al punto negro Vale ¿Cómo se extiende esto? Fuera de ahí Bueno Deshago este zoom ¿Qué pinta tenía La imagen global? La imagen global Tenía esta pinta Aquí teníamos en verde La función de regresión Lo que estamos haciendo Para estimarla A trozos Es utilizar Esta constante Esta función constante Que básicamente Es como una esfera aumentada La naranja Lo que hacemos Con la local lineal Es una especie De esfera deformada Que es capaz De capturar Muy bien La curvatura En la parte Que nos interesa estimar Bueno Entonces ¿Cuál es el output de esto? Pues imaginaos Que tenéis Una función de regresión De este estilo En azul Bueno Pues hacéis el procedimiento Y al final Podéis estimarla Bastante bien Ahí De nuevo Lo que estoy haciendo Es la respuesta Se mide como distancia Al origen ¿Vale? Si tengo una función De regresión En tres dimensiones De este estilo Pues la voy a poder Aproximar Razonablemente bien En la práctica Hay procesos De selección De la ventana Para eso Etcétera A mí lo que realmente Me interesaba Era utilizar Este estimador Para construir Un test Para construir Un test Que me dijese Si una determinada Función de regresión Se puede ver Como perteneciente A una familia Paramétrica De funciones de regresión Por ejemplo Si es un modelo lineal Tomas M tita aquí Igual a X Transpuesta de tita Es un modelo lineal O sea Quiero contrastar La posibilidad De Que tengo Modelo paramétrico Y si tengo Ese modelo paramétrico Pues bien No hay nada malo Con los modelos paramétricos Siempre y cuando se cumplan Pues puedo utilizar Es decir Utilizo el estimador No paramétrico Para construir un test Que me sea capaz De validar Si tengo Un estimador Una función De regresión paramétrica O no Bueno En definitivas cuentas Hay un Hay un estadístico Entonces ese estadístico Bueno Se puede ver Utilizando ciertas expansiones Que tiene una distribución Normal Asintótica Y bueno Bien Está bien En principio Nos sirve para Obtener Digamos Intuiciones claras De que elementos Están afectando La convergencia Como Se produce Que desviaciones De la hipótesis nula Va a ser capaz de detectar Que desviaciones No va a ser capaz de detectar Etcétera En definitiva Es una distribución Asintótica Es muy bonita Y es muy interesante Desde el punto de vista Práctico Que pasa Es muy interesante Desde el punto de vista Teórico Que pasa En la En la Práctica Bueno Pues que no vale para nada No vale para nada Porque Aquí hice un pequeño Experimento numérico Bueno Primero va a depender De cosas De constantes Que desconocemos Con lo cual Si quisiéramos utilizarla Para construir Intervalos de confianza Tendríamos que Estimar Esas constantes Que desconocemos Y segundo Converge muy lentamente Y dependiendo De la ventana h Por el hecho De que El factor de convergencia Sea n Hasta el punto De que Convergencia efectiva Que la mido Como Que los cuantiles Teóricos De la normal Asintótica Sean iguales A los cuantiles Muestrales Del estadístico Rescalado Digamos que Solo se acepta Esa normal Asintótica Cuando tengo Del orden De 500.000 datos ¿Vale? Medio millón De datos Entonces Bueno Pues digamos Que no es muy útil En la práctica Con un matiz Muy importante Y el matiz Muy importante Viene ahora Y es que yo puedo Diseñar un algoritmo Bootstrap No lo voy a cubrir En detalle Pero esencialmente Viene a ser un remuestreo De los datos Que me va a permitir Aproximar La distribución Adecuadamente Y El hecho de conocer La distribución Asintótica Me va a valer Para probar La consistencia Bootstrap Entonces Digamos que soy capaz De validar La consistencia Del método Que utilizo en la práctica Utilizando La teoría asintótica Entonces no es Inútil No quiero que el mensaje Sea ese Es útil Porque soy capaz De validar El procedimiento Que utilizo en la práctica Gracias a eso Soy capaz de decir Esto Este procedimiento Está bien fundamentado Y va a converger A lo que debería converger Y es igual A la distribución asintótica Bueno Ya para acabar Entonces Os comento Las dos aplicaciones La primera En estructura De Modelado De la estructura De las proteínas Tenemos La estructura De la proteína Hay determinadas Los puntos interesantes Son los Carbonos alfa Son digamos Los que dan Bueno Los que controlan Por donde va a ir El esqueleto Esos puntos Se pueden cuantificar Como una serie De vectores Y es una hipótesis Común Y asumida En bioinformática Que estos vectores Son Que se llaman Pseudo-bonds Pseudo-enlaces Porque no corresponden A enlaces físicos Son de longitud constante Es una hipótesis Asumida Y en la práctica Es casi constante Pero lo es O no lo es Se puede asumir O existen Diferencias significativas Que impida Que digan Que eso no es constante Bueno Pues lo que se puede hacer Es utilizar El contraste La segunda onda de ajuste Que presenté anteriormente Contrastamos Si la función de regresión Es constante Es un modelo paramétrico En particular Puedo contrastar eso ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno Con el test Entonces ¿Qué consigo? Bueno Pues si hago Represento los p valores De ese contraste Versus la ventana Y hago esto Para cerciorarme De que El resultado del test No depende De la elección De la ventana Pues voy a ver Que lo voy a rechazar El test Para todos los valores Salvo para ventanas Bueno Arbitrariamente pequeñas Que causan problemas numéricos Y que están lejos De ventanas sensibles Como serían las de validación cruzada Vale Entonces Esto Me dice que No No puedo asumir Que la hipótesis nula Sea Que la hipótesis nula De que Las longitudes De estos vectores Sean constantes No se puede Existen diferencias significativas En su contra Y dices Bueno Pues ¿Qué problema? Cuando reporte estos resultados A los bioinformáticos Me van a Me van a crujir Por todos los lados Entonces Lo que hice Fue una exploración De La función de regresión A ver Que pinta tenía Utilizando el estimador De Local lineal Utilizando el selector De la ventana Basado en validación cruzada Vale Entonces Hago esta estimación De la Función de regresión Aquí Realmente lo estoy pintando Con respecto a A O sea Estoy utilizando coordenadas esféricas Aquí Y los datos viven En una especie de banda En la esfera Entonces veo Que toda la masa de probabilidad Está concentrada Pues prácticamente En esta zona de aquí Bueno Hay otra por aquí Pero esencialmente En este Que está asociado A una especie A una alfa hélice Se denomina Y luego por acá Que hay datos Que son menos Frecuentes Pues digamos Que hay un gradiente Negativo En el cual La longitud De las De los pseudovectores Es menor Pero para donde están La mayoría de los datos Es constante Vale Entonces tienes el resultado En el que Si existen diferencias significativas En torno a la A la longitud De los De los pseudovectores No son constantes Pero la mayoría de ellos Vienen áreas En los que Son constantes O sea que Luego en la práctica Bueno Si eres Consciente de eso Realmente tienes Una visualización clara Y una perspectiva clara De Por qué está fallando La hipótesis Y dónde se está cumpliendo Vale Y ya para acabar Un minuto La aplicación En TextMining Básicamente Lo que hice Este fue un trabajo Del final de mi tesis Fue descargar 8000 Abstracts De noticias Publicadas en la web De tecnologías Lasdot.org Entonces me interesaba Bueno Pues visualizar Qué efecto tenía Si podía Predecir El logaritmo De los comentarios Del número de comentarios Es decir La popularidad De la noticia Un proxy Para la popularidad De la noticia A través De una función De regresión M Que tomase Como contenido La noticia Más Un cierto error Entonces esta M Era la función De regresión Entonces Hice el procedimiento Del principio De limpiar los datos Obtener un diccionario De forma más o menos Data driven Y sensible Y al final Acabas con Que una noticia Es un punto En una esfera De dimensión 1500 Y el log Número de comentarios Es la respuesta Entonces lo que hice Fue contrastar Un modelo sencillo Lineal De este estilo Tal que solo Seleccionaba 77 coeficientes 77 términos Del diccionario Que fuesen No cero Eso lo hice Con un Lasu Sobre penalizado Entonces hizo lo mismo Hice el contraste Y en esta situación Pues vi que no tenía Evidencias Muestrales Para rechazar La hipótesis nula Es decir Que este modelo Era plausible Para explicar Ese fenómeno Entonces ya para acabar Lo que hice fue Pintar Las coeficientes Eta Asociados A las palabras Que se habían seleccionado En este punto En verde Si favorecen Comentarios Más comentarios En la noticia En rojo Si Si no favorecen Tanta participación De los usuarios Entonces que se obtiene Que noticias polémicas Que contienen La parte En verde Digamos que generan Discusión Noticias técnicas Nadie quiere comentar Sobre eso Nadie quiere Abstract No está muy Muy bien visto Supercomputación Etcétera Digamos que dan Pie a menos debates El resultado no es Bueno pues Digamos sorprendente Pero Es coherente Bueno Y eso ha sido Todo Así que muchas gracias Por vuestra atención